Integral de seno de 1 partido de x partido de x cuadrado Perdona ¿Esto? ¿Es integral? Ni pa' joder la idea Ya está, ya se vamos a ocurrir A ver, vamos a hacer la derivada de 1 partido de x Lo haré con el meredal La derivada X elevado a menos 1 Sería menos 1 partido de x elevado a menos 2 Que es x cuadrado ¡Mira qué diferente esto es! Yo la voy a escribir más bonita Más bonita es seno de 1 partido de x por 1 partido de x cuadrado Y para tener la derivada de esto Solo tengo que poner aquí menos y aquí menos No lo estoy viendo ¿Qué es lo que no entiende? Lo que has hecho Bueno, cambio variable, ya está No, 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 no No, sí, 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 sí Porque si no lo veis así viéndolo, pues habrá que hacer cambios de variable A ver, una cosa ¿Tú ves que eso es 1 partido de x? Yo veo que la derivada, yo sé que la derivada es 1 partido de x cuadrado Entonces, lo de arriba tienes que hacer que se haga 1, ¿no? ¿Cómo que se haga 1? Sí, te necesito un menos 1 por ahí ¿Y el seno qué haces con él? Ahora veremos lo que hacemos con el seno Vale Pero, a ver, si tengo la derivada de esto aquí La derivada, la integral es menos La integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno, ¿no? ¿Qué no? Menos coseno, pues sería coseno de 1 partido de x Y ahora con la derivada de coseno de 1 partido de x, ¿vale? Para que veáis que tengo razón Sería coseno de 1 partido de x menos seno de 1 partido de x Por la derivada de 1 partido de x, que es menos 1 partido de x cuadrado Una pregunta, si multiplica x por x cuadrado sería x ¿Qué dice, tía? Si esto es el seno de esto Es lo mismo, oí yo Esto, por eso lo he puesto entre paréntesis Como es seno de esto Esto no se puede multiplicar Arriba, arriba Arriba tampoco puedo Es el seno de esto No es esto por esto Es esto ¿Y qué pasa con la otra parte? ¿Qué parte? ¿Cómo que qué pasa? Que esto es la derivada de esto de dentro Ah, vale, no sirve para nada No, no sirve para nada, no Es que si no está, no se puede integrar Vale Entonces no os vais a enterar la vida Ya está Pero veis que la derivada es esta Bueno, seno de 1 partido de x Partido de x cuadrado Entonces No sé, es una pregunta Es que no veis ¿Cuando tú no lo ves? Cuando tú no lo ves Haces 100 integrales más Ya está Y lo ves Y lo acabas viendo Cuando tú no lo ves Cuando tú no ves Que la derivada de esto es la derivada de esto Pues tienes un problema Y que necesitas la derivada de esto Para hacerla integrar Por la regla cadena Mi cosa es Cuando tú no sabes cómo empezar ¿Qué deriva? ¿Qué deriva? Cuando tú no sabes cómo empezar Haces 100 integrales más Y aprende Yo no sabía cómo empezar Y yo Y de pronto me da cuenta Que yo soy muy inteligente Que eso 100 integrales más Ya está Y hay que confiar En que uno se va a dar cuenta Es como cuando va a tirar el penalti Al final del partido Tú confías que lo vas a meter ¿No? Pues tiro libre Si no Ahora lo vamos a hacer Por cambio de variable Pero si esto es la derivada Esto no vale para nada Vale Venga Cambio de variable No, no, no Hacemos otra No, no Me dice T igual a 1 partido de 1 ¿Por qué? Porque no lo vale ¿Vale? Entonces la derivada de T Sería Menos 1 partido de X cuadrado Diferencial de X Por tanto Diferencial de X sería Menos X cuadrado Por diferencial de T Entonces Si yo sustituyo aquí Me queda Integral De Seno de T Partido X cuadrado Por Menos X cuadrado Diferencial de T ¿Vale? X cuadrado Se me simplifica Con X cuadrado Y me queda La integral O menos Que lo tengo fuera De seno de T Diferencial de T Y la integral De seno de T Es menos Coseno de T Con el menos delante Coseno de T Y como T es 1 partido de X Me queda Coseno de 1 partido de X Lo mismo Pero es que esto es mecánico Es que no hay que pensar Y tú te das cuenta De que hay cambio variable Porque esto se te va Y con esto Eso es lo que te joroba La derivada De la Función esta Es lo que te joroba aquí Entonces Como tienes que meter Ahí la derivada Se te va Vale Otra No, no lo esperamos No, no hay más